Bueno, miren, entonces aquí andamos pagando, pagando por estas bellas calles. Hoy pienso que es un trajito como que fuera de otro país. Ah, ya las prendieron, mira. Ah, miren. Ajá. Otro nivel aquí va, Dina. Sí, vámonos, vámonos. Bien bonito, bien bonito. Sí. Voy a comer espagueti y yo hasta el hambre. Ya es un poco tarde, pero mira cómo está el cine. Va entrando la gente, ve. Y no importa la hora, Mauricio. La película estuvo buena. Sí, ahorita vamos a ver. La película estuvo buena, pero... Sí. Pero, este, bueno. A River le gustó más que a mí. ¿Te gustó, River? Sí, le gustaba la película. Ay, qué bonito. Mira, para tomarse la foto. Ajá, la gente viene y se toma su foto. ¿Tú te gustó una foto con River? Sí, bye. ¿Va? Sí, chame. Ahí está. Buena. Buena. Dale. Ay, ya le dio nervio, no. Ahora es con Maury y Rivi. No, no, ahí te vienes, yo no quiero. ¿No querés? Vaya, pues. Vaya, como que es una vieja de espíritu. Vija que tiene espíritu. Ay, Dios, Maury. Vaya, entiende. Espéreme. Me gusta ver la paseadita. Yo te he preguntado a los frenos de los... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ajá. Vamos a... ¿Porque compramos carro dinero? Sí, la fe no hay que perder. ¿Qué? No, la fe no hay que perderla. ¿En Estados Unidos? Mira, se lo da como allá, como el 4 de... Tengo un acuerdo de... Vamos, nos podemos ir para el mini. Ajá. El mini. Vamos, va. Sí, sí. Sí, por favor. ¿Tienen patio también, Maury? No, 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 no. Vale. No, adentro. Buenas tardes. Saludos, saludos, saludos. ¿No usted está ahí? Sí, por favor. ¿En el salón de casa? Ah, ¿en el salón? Sí, sí. Pero el entero que el entero de mesa. Vale, vale. Adentro. Pues entémoslo, Maury. ¿Qué? ¿Qué? Sentado, sentado, sentadito. Este, Maury. Oh, mire qué chancleta me atentando. Oh, guau. Obvio, don Maury. Gracias a mi hija. Sí. Le mandó a un chancleta. Sí. Mire, qué delicadeza, don Maury. Sí, sí le trajo patos. Ah, también, la iris. Ahí está. Y usted, ¿quién le trajo el chancleta? La iris. Ay, andamos. Así que venimos, gente. Ay, Maury, a cumplir los deseos de Maury. Y en Salafi. Sí. Nos dijeron si en el salón o en el patio, ¿no? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Ah? Sí. Sí. Mira dónde lo llevaron, Maury. Pucchica. Pucchica. Gracias. Aquí o... Muy feliz. Va. Ay. Era terrible. Tengo guapo. Uy. Uy. Yo pedí terra aquí, Maury. ¿Qué? Ah, no hay afuera. Espera que adentro está adentro. Yo pedí adentro. ¿Mire? ¿Qué va a pedir usted, Maury? Tú puedes pedirle lasañas. ¿Qué? ¿Qué? Pedir lo que quieras, Reyn? Sí, pedir lasañas. Yo voy a ver. Voy a pedir el Alfredo. ¿El Alfredo? Sí, pero no lo veo. El pollo con camarón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a ir, se lo me gusta tomar. Este. Oye, me ha dicho, ¿no? Se me quita aquí el... Yo quiero una pasta con Alfredo. ¿Dónde está? ¿Cuál? De camarón. De camarón. De camarón. De camarón. Uh-huh. ¿Lo quieres con ensalada o con sopa? ¿Con ensalada o con sopa, creo? No, no. Sí, con ensalada. Todo ensalada. Todo ensalada. ¿Usted? Sí, yo ensalada. ¿Y vos, Reyn? Creo que voy a querer. ¿Qué? Creo que chiquita alfredo. Ah, no, no. Tenemos chiquita en los campings, tenemos mucha carne. Pasta marinara. Pasta marinara. Pasta marinara. Mucha comida. ¿Qué pediste vos? La pasta alfredo. Con macarón, con camarones. O espagueti. O rotini. O petruchini. O petruchini. ¿De este? ¿De linguiña? ¿De rotini? De la pasta corta. Sí. ¿De los tomitos? No, es de ese, bastante, sí que lo que es, espagueti, 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 espagueti con salsa marinara, pomodoro o mixtao, 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 mixtao y mixtao, también con ensalada, trae panini, le trae panini, le trae, yo voy a tener un chiquillo, 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 con ensalada? Sí. De tomarלים o fresco. Herbaguena, de mango, marейco, ��as. Red Brenda. Si esta la cabina? De agua. Lo duro. Ok. Sería un chiquillo de alfredo, un espagueti con sal conmigo y una chiquillo de alfredo, toda con ensalada, de tomarle todas las maderas, de comer就 berabona y una botellita con agua. Gracias. Gracias. Recuerda, la salsa de oliva. Y eso. Y una otra platita. Gracias, oiga. Mira, Mauri. Yo voy a pedir lo que nunca hubiera tenido que pedir. ¿Por qué? Me lo mando ganas de comer espagueti con salsa. Ajá. Y ustedes le van a dar espagueti. ¿Con camarones? Porque camarones es pereza, salfero. Ajá, salfero. ¿También es pereza, salfero? No. Es pereza, molivación. Ajá. Y la cequilla. Y... Mira, aquí a nuestro travesa, la leche es la gelo cream. Gracias. La leche es la que hace la... La... Con el queso. Vos lo podés ir a la casa. Para estar recibido. Yo vente de sasfero. ¿Qué hacer carne? De sasfero. Y rico. Descargar la mochila arriba y no te la van a robar. Ajá. Entonces andamos en la Gran Vía de San Salvador, don Mauri. En el Oliven Garden. Me estoy declarando una cosa. Nunca hubiéramos decidido entrar a este lugar. Ajá. El moción por acá le seguimos a entrar es porque... Porque su hija nos dijo, vayan al cine, por favor. Sí. Andamos aquí por... Ajá. A mi madrecita y Carmito le mandó... Su hija ya le mandó los primeros pilinos. Ajá. Sí. Ya trabaja para mí. Mamá hermosa, amigo. No. Abuela hermosa. Abuela hermosa. Entonces andamos aquí, trajimos a Riven al cine porque mi hija y Carlito dijo que viniéramos al cine. Y a Loli Ben Gardner que ya era mentira que teníamos días y días de decir que íbamos a venir. Por cierto, bien guapa vino usted. Barri, que bien guapa anda. Mi hermosa, conmigo de Carlito. Abuela hermosa. No, pero que es el vestido, Barri. El vestido. La severa, la severa, bien colorante, roja. Abuela hermosa. Ve que no tenemos una mamá de billetes, Riven. Mirá pues. Este maurí. Abuela hermosa, me dio el micotillo. No, gracias a Dios, Barri. Gracias a Dios, amiga. Que la Iri los invitó. Sí, y esto lo teníamos pendiente a rato y decía, mi hijo, mi hija, ¿cuándo va a ir, mamá? ¿Cuándo va a ir? Y yo, pues nunca, no teníamos tiempo, decíamos nosotros y decíamos, ahora vamos. Hasta hoy. Ahora, vamos a disfrutar de esta riqueza hora. Y no va a ser la última vez. Y primera vez ya de que te estamos en El Salvador. Primera vez. Y es mejor que allá, quizás. ¿Qué? Es más bonito que allá. Ah, sí, más elegante. Exacto. No, pero no le quita nada allá. Lleno, lleno. Lleno, llenito, porque... ¿Sí? Ah, no. La tarde ya, ya el almuerzo ya pasó. No, pero aún así está lleno. Ajá, pero vamos a disfrutar esta rica comidita que nos venga. ¿Sabes qué bueno bonito de los muchachos? Bueno, nos sentamos y nos tomamos la orden. Sí, ligerito. Sabemos que traemos hambre. Ajá. Ajá. No, y no comemos la orden mucho. Sí, ya ahorita. Ah, usted sí. Vaya, entonces, cuando mira aquel muchacho ya no le recuerda su vida, Mauri. Sí. Sí, va. Ajá. Lo mismo uniforme internacionalmente, Mauri. Sí. Ajá. Voy a... Sí. Ajá, que hay un mil cuatro tres con toda la pasa. Sí, sí. Vengamos, Jerry, vengamos. Vengamos, como quieras decir, vengamos seguido, muy bien seguido. Ya bien, bueno, aquí, y ensalada, ¿qué tenemos que ver para mí? Quiero verme yo, ¿cómo lo que está ahí? Ah, hombre. Entonces, aquí queda uno, mira mejor. Aquí viene uno, mejor, sí. Espera, ahora me miran de él. Ajá, bueno, vamos a ver la comidita. ¿Cuál? Vamos a ver la comida, el ensalati. Ajá, la ensalada viene primero. No, es ensalati. Ah, vaya, vaya. ¿Eso viene primero? Ensalati y el panini. Ah, vaya. Y la trago es primero. Ajá, ahorita lo esperamos entonces. Vale, vale. Eso es por mechar. Sí, no está en caliente, don Mauri. No, este lado está en ensalada. Ajá, échame el churrutín. Échame a mí. Acá, vaya. Escucha. No, hombre, Mauri, agárrela así, vea, sí, vea, agárrela con estilo. Sí, 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 sí. Pone tu plato arriba, Mauri, no puede tomar el churrutín. Vale, vale, ahora voy a echarle arriba. Vamos a comer, gente. Buen provecho. Es el pan, ¿no? Mm. podemos poner este boladito por acá vamos a ver ay yo quedo muy lejos las salen buenas la buena maurelia salada voy a ponerlo por aquí está bien buena la comida voy a ponerlo voy a ponerlo voy a ponerlo por esto voy a ponerlo por el pan y lo dice con quercito voy a mostrar como lo dice quercito y se mezcla así lo comen los italianos aceite de oliva y lo mezclan así lo comen no 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 son duros pero está buena la ensalada maurelia gracias a mi hija andamos aquí en el oliven garden gente tenemos dos años y medio de estar en el salvador y nuestra primera vez es con no de aquí no 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 habíamos querido entrar pero ¿que me la ves? porque este es, ah si recuerdan que les dije en junio les dije yo esto de que le deberíamos el cumpleaños a Mauri y de traerlo a Lolli vengarden a veces lo trajimos ¿está bien con un abrazado? ¿está bien con un abrazado? ¿por qué es el agua en la caja no tiene el agua en la caja? no, si el agua en la caja está en compro mira Elena, ¿sabes cómo recomiendan el agua en la caja? no, mira mira, mira ¿como? la vista de leche, dressing italiano y queso palmechón como este, queso molinito y le gustan va, ¿eh? y le vamos a hacer entonces es un pan tostado si yo voy a aprender a como hacer el agua si, ajá, para que la agarre porque todas, mira que tenga ciencia babo, como que con la mano la arranca si, solo lo que le echas ajá cortan el pan así pero ponen el al pastador ajá pero ya venden creo pan así ya ajá si si mi camarones mi abrazado si mi abrazado si mi abrazado si mi abrazado mi abrazado mi abrazado mi abrazado mi abrazado y luego tomamos la suya tomamos fotos porque lo terminamos pero 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 el ganó ya nosotros vamos a disfrutar esta comida gente mía es el alfredo mía está rico y sabroso si así es que nos vemos más tarde si nos cuidamos un provechito ay ay ay